¿Sabías que algunos de los coches de segunda mano podrían haber sufrido un accidente o una bajada de kilómetros? ¿Ya sabes si el coche que te gusta tiene algún fallo? Siempre comprueba el vehículo a través de los informes de CAR Vertical. Y bueno, familia, en el día de hoy os traemos la segunda parte de la broma de la abuelita, así que vamos a ver cómo van a reaccionar. ¡Hola! 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 . ¡Dame uno, tío! ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto más pegado! ¡Es una brava, eh, no! ¡Qué susto más pegado! ¡Uah! ¡One! ¡Y eso! ¡Ein! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Un euro, por favor! ¡No, no tengo nada! ¡Solo tengo el móvil! ¡Un euro! ¡Un euro, por favor! ¡Un euro, hijo! ¡Hijo! ¡No tengo nada, señora! ¡Te lo juro! ¡Tengo solo el móvil! ¿El móvil? ¡Solo el móvil! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Eh! 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 ¡No puedo llamar la policía! Estabas durmiendo ¿No? Vale, gracias Un euro, por favor Dos euros mejor ¿Qué? ¿Para mí? Muchas gracias, un euro joven Gracias, hija Dios te bendiga ¿Es de verdad el euro? Muchas gracias, ¿eh? Es una broma, estamos grabando Qué buena gente, ¿eh? Puedo hacer dinero, ¿eh? Con la tontería ¿Qué te piensas? Que no hay muchos ahí en Barcelona Que van con el pie así, pidiendo dinero Y van, mentira Ay, 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 ay Ay, ay, ay Está bien, ¿verdad? ¿Vale, verdad, verdad? Ay, ay, ay ¿Qué te flipar Ooooof ¿Vale? Ooooof No, no, no. Amigo, amigo. Toma. Eso es broma, eh? Broma? Y el chico. Pensabas de verdad No, no, tú muy buena gente Muchas gracias Te has asustado Es una broma Es una broma No me toques, loco No me toques, loco